acción muy buenos días somos suscriptores de youtube como ustedes saben el lunes es el evento WWDC entonces vamos a darle un poco de mis predicciones aparte de que bueno ya hemos hablado suficiente de eso pero vamos a dar ya el último vídeo antes de ese gran evento entonces comencemos con el logo bueno chicos como ustedes saben existe mucha información y mucho de todo muchas noticias en la última semana le quiero pedir antes que todo perdón le quiero pedir disculpa porque soy un poco enfermo y esto también me ha atrasado en los vídeos pero dije este vídeo lo tengo que hacer es básicamente sí para hablar de mis predicciones de lo que yo pienso que vamos a tener este lunes y también para recordarles que es este lunes y para recordarle del evento y algo más importante es que vamos a estar transmitiendo en vivo sólo quiero decir ahora mister amigo te cosete no fanático apple droide y otros youtubers más también conmigo vamos a estar transmitiendo en vivo a la misma hora del evento yo le voy a dejar mi twitter aquí para que usted sepa qué hora vamos a hacerlo y o sea vamos a hacer a la misma hora del evento pero para que usted esté actualizado también de que marcianofun.com lo tenemos informado con cada detalle de lo que está sucediendo antes durante y después de ese evento eso es para empezar entonces solamente hablemos ahora del evento y lo que más se dice es de que vamos a tener una nueva línea de macbook pro viene porque hay un nuevo procesador ustedes saben todo eso y va a venir dicen dicen los rumores que sí que va a venir una nueva línea de macbook pro puede ser que sí porque hace un año que ellos hicieron una actualización con la retina tendríamos que ver también existen rumores de que la mac pro esa también la van a actualizar en la más pro es la grande no es esta la iMac la iMac no he escuchado nada esta computadora no necesita realmente de que le hagan un update porque no es como un teléfono que lo hacen update cada año sino que es cada tres o dos años que yo le hacen update aunque mucha gente está diciendo que puede ser que esta computadora venga con la retina o que sea retina pero ustedes van a ver en el review que también se lo estoy haciendo esta computadora se ve excelente tendríamos que ver si de verdad cuando o sea el lunes a ver si van a hacer que sea una pantalla retina en tanto a software eso es lo que más vamos a ver vamos a ver una nueva actualización de OS 10.9 o sea vamos a ver la actualización de OS será la 10.9 ese es el sistema operativo que corre en estas computadoras con más integración eso es lo que se dice más integración de iOS un mejor ecosistema cuando al trabajar junto con con iCloud y todo ese tipo de cosas en ese nuevo sistema operativo algo que yo sí escuché es de que los ingenieros de OS 10.9 dejaron de trabajar en eso para enfocarse en ios 7 y eso es lo que vamos a tener seguro 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 en esta conferencia ios 7 vamos a tener ya el preview debería de ser para developers como ellos siempre acostumbran a hacer y yo creo que ya para a principios de otoño tendremos el ios 7 ya para nosotros pero como quiera es interesante verlo ver qué nuevo que de nuevo nos trae este sistema operativo este próximo lunes en esta conferencia en tanto a dispositivos como el iphone 5s el iWatch el Apple el iTV no es el Apple TV el iPad quinta generación y el iPad mini vamos a partirlo cada uno lo que se dice es de que no vamos a tener ningún dispositivo nuevo y eso también lo dijo Tim Cook no espere ningún dispositivo nuevo en esta conferencia o sea no espere ningún dispositivo hasta otoño eso él lo dijo pero como yo les he explicado ya no sabemos lo que quiere decir si está hablando de un dispositivo nuevo como un iWatch que es el reloj o un iTV que no es el Apple TV sino es un televisor de Apple completamente nuevo o si él se refiere a las actualizaciones porque diríamos que el iphone 5s no es un dispositivo nuevo sino que ya una actualización así que yo estoy entre 50 y 50 algo que le quiero dejar claro es de que yo no descarto nada Apple es una compañía que tiene todo en secreto le gusta guardar todo en secreto y Tim Cook prometió de que ahora bajo su régimen Apple será más secreta en sus dispositivos aunque ya Apple es una compañía tan grande que es difícil encender algo que ellos estén trabajando o sea ya cuando viene un dispositivo nosotros tenemos rumores tenemos fotos tenemos mucha información como sucedió con el iphone 5 que tenemos información casi segura en esta no lo tenemos no me entienden para el iphone 5s no tenemos tantos rumores como cuando salió el iphone 5 a pesar de que podemos decir de que no es un nuevo dispositivo se dice que será para otoño y también es algo que tenemos que entender sobre las ventas en los eeuu y es que que todos los productos nuevos es bueno lanzarlo para esa época para navidad el día de acción de gracias que es cuando la gente de verdad sale de compras yo sobre el iphone 5s de verdad no quisiera que lo lanzaran tan lejos porque ustedes saben que hemos tenido muchos dispositivos nuevos así que yo lo estoy esperando para este lunes no realmente para este lunes pero por lo menos julio o agosto o septiembre pero ya octubre y diciembre sería muy muy lejos en tanto al iwash tenemos rumores y puede ser pero que también que no y es muy confuso pero algo que tenemos que tener en mente también es de que tenemos 232 días desde el último nuevo producto que lanzó Apple que fue en septiembre en noviembre en septiembre ok lo que quiero decirles que tenemos muchos días mucho tiempo de que Apple no lanza un nuevo dispositivo tenemos que tener en cuenta que antes del WWDC del 2012 Apple lanzó el iPad 3 se recuerdan ok entonces ya veo como que tenemos mucho tiempo no lanzó nada en esta primavera y por eso es que yo pienso y espero que lancen por lo menos un producto lo que sea lo que sea pero que sea un producto nuevo aparte de los dispositivos que trae el ITV no creo que sea el ITV aunque mucha gente dice de que ellos nunca van a lanzar un ITV porque ellos todavía están vendiendo mucho Apple TV y básicamente un ITV va a ser lo mismo que el Apple TV pero yo pienso que no porque con Apple TV aunque yo tengo un buen contenido y tengo el interface de Apple yo no tengo la calidad de Apple en la pantalla y no sé si ustedes me entienden pero por ejemplo mi televisor es vicio no es Apple o sea la pantalla no es de la calidad de Apple no es de la calidad de un producto Apple y por lo menos yo estoy esperando ese ITV aunque sea 2013 o 2014 en tanto al iPad de quinta generación y el iPad mini 2 eso sí yo lo espero con más ansias para este lunes porque no lo tuvimos ahora en primavera como les dije no tuvimos ningún producto en primavera yo pienso que sería muy malo de que pasáramos todo este tiempo sin ningún producto pero los rumores y es la realidad que estoy diciendo los rumores apuestan a que no tendremos ningún nuevo producto eso es lo que le quiero dar claro yo de mi parte si estoy esperando un producto ahora para este lunes porque como les dije pienso que llevamos mucho tiempo y no tuvimos nada nuevo en primavera aunque si tuvimos el iPad de 128 GB y el iPod de 16 GB pero eso no son productos de alto wow como todos estamos esperando ya yo creo que no tenemos nada tenemos de que si va a venir iOS 7 a mi gente que están esperando el jailbreak pues el mismo lunes después de la conferencia vamos a estar en vivo le dije pero voy a hacer otro vídeo ya hablando de lo que será el jailbreak en iOS 7 voy a recopilar toda la información que yo pueda conseguir los evaders dijeron que ahora falta mucho mucho para que puedan detener el jailbreak como que al jailbreak le queda mucho futuro así que miente no se preocupen iOS 7 vendrá y ya tenemos vulnerabilidades demás no los han sacado eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan no tenemos jailbreak en 6.1.3 ni 6.1.4 no es porque Apple finalmente venció el jailbreak sino porque estamos o están guardando esas vulnerabilidades para el futuro donde de verdad se necesiten porque ustedes saben como Apple ha estado últimamente entonces ya les dije del jailbreak de la conferencia bueno vamos a estar en vivo les voy a dejar el link aquí debajo de verdad va a ser un evento grande y más de que vamos a estar todos los youtubers ahí juntos discutiendo peleando dándonos golpes así que va a estar súper súper entretenido vamos a estar ustedes saben que la conferencia es en inglés nosotros vamos a estarle traduciendo junto con comentarios y todo vamos a estar dándole lo mejor lo mejor de cada uno de nosotros Oscar me dijo que tenemos una producción lista y bien bien buena para ese día así que esto todo lo hacemos por ustedes para mantenerlo informado así que no se lo pierdan ok aquí va a estar mi Twitter para que sepan a qué hora exactamente cuando estemos en vivo yo le voy a mandar el link y ustedes van a ir al canal de Oscar a donde es que vamos a estar todos esos youtubers ahí juntos ahí hablando hablando no peleando bueno mi gente yo lo voy a dejar hasta aquí estoy trabajando en el review de la del iMac y también estoy trabajando en el review de esos bombillos luces nada y estoy un poco enfermo que eso me atrasa mucho porque es más incómodo despertarse pero nada mi gente los veo creo que mañana y el domingo tendremos nuevos vídeos para ambos canales ok antes de iOS 7 los dejo bye